vamos a ver por qué porque eso yo está preste este está esta cosa fue vi un vídeo de una persona que está en el grupo y me di cuenta de un error que estaba cometiendo como el cual fue el problema el problema era básicamente estaba usando un personaje set play no voy a decir quién es da igual y este y hacía knock down y después de knock down no hacía nada o hacía algo que pegaba un golpe cuando pudo haber hecho algo más óptimo que lo que está pasando cualquier lo que es lo que es lo que pasa en neutral qué es lo que pasa este después de un knock down qué es lo que tienes que pensar que lo que no piensas en este momento entonces de ahí me llegó este lo de lo de vamos a explicar el tema es de qué es lo que es lo que quiero algo que quiero este ver entonces y esto va a ser una pregunta como abierta a todos lo primero es qué pasa qué pasa cuando cuando estamos en neutral qué pasa cuando tienes dos personajes y están neutral que tienen qué hacer o sea lógicamente en lo primero es para qué sirve para ganar el golpe qué pasa cuando ganas el golpe sí y esto es una pregunta como retórica pero qué tienen que pensar cuando ganan el golpe presionar una vez tienes el golpe pues presionas y logras confirmar el combo este te gas tienes que presionar tienes que ver qué va a pasar qué es lo que qué es lo que va a ser el otro dependiendo de lo que tú pienses que va a ser el otro va a ser tu respuesta no lógicamente eso aplica en cualquier juego de pelea entonces voy a poner un ejemplo bien básico digamos que ok tienes varios moves pero lógicamente como cualquier otro juego tienes ciertos moves que son mejor al momento de hacer knockdown después de hacer knockdown si verdad entonces ok tengo uno que me cuesta barra y pega dos golpes fácil ejecución tengo dos el 2 en mi segunda opción es pega un golpe fácil ejecución si mi tercera opción es pega tres golpes difícil ejecución de estas tres opciones ok también más damas sí de estas opciones cuál creen que es la que debe usar más yo 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 diría a madres si es seple la segunda yo me iría por la consistente si es y si es así porque la consistente sería la de pegar un golpe o pegar dos golpes la una o la dos serían para mí las consistentes porque la pegar tres golpes y fallas ese ejecución bueno si fallas esos tres golpes este no sé qué para no sé cuáles golpes sean pero lo más seguro de que te vayan a castigar si no los logras hacer los tres son seis no más que una necesita ser un poquito más de ejecución básicamente uno necesita una una carga otro necesita otra carga que dura un poquito menos y otro necesita este usar barra sí entonces digamos que uno dura 10 que durar medio segundo 3 que duró un segundo y otro este como con el delfín de mayo por ejemplo entonces es aunque y el otro entonces pues es normal no más que si usar barra cuál de los tres es la mejor opción si todos los sé que iría por la tercera por la tercera por ciento iría por la tercera porque la primera pues me da este me da daño pero pues no siempre vas a tener barra no toda esa situación a la de pegar un golpe pues si te da este te da lo que supongo que es un otg en realidad no no sé para qué estamos haciendo aquí entonces no no me no me va a dar el espacio necesario y la tercera aunque sea un poco de base más de ejecución este te va a dejar en en un espacio considerable para seguir tu presión entonces yo iría por la tercera si es así alguien tiene otra respuesta es una buena opción o sea pero tenemos que analizar un poquito más allá si es lo primero que tenemos que analizar depende de la opción o sea las tres son buenas opciones si literalmente si me dice alguien hoy es que sabes que la tercera es buena pero es difícil ejecución entonces qué le puedo decir yo tu beta training no entonces esto no debe ser como que un impedimento en el momento de decidir para empezar pero igual lo pongo porque esto es un ejemplo sencillo pero por ejemplo si fuera un personaje más técnico tipo en blast blue un tipo rachel o un tipo algo 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 un poquito más técnico o un tipo de usurija donde donde sabes que a lo mejor y este y como tengo que el hall de botones y este en este tiene que ser un hall donde de plano mi mano no llega entonces pues ahí entra un poquito más de discusión te puedo decir ok a lo mejor y esa no es la opción más correcta en este momento pero considerada de todos modos para después no entonces de que alguien no nadie tuvo otra respuesta este esta es una opción que es buena suponiendo que el oponente va a respetar qué pasa qué pasa normalmente cuando pegas un golpe o tres golpes cuál es la diferencia entre esto si sin temas sea cuál es la diferencia entre esto bueno por suponer que tema sea cuál es la mejor opción de estas tres entonces si te lo hacía yo voy a ser honesto yo seguiría yendo por la tercera por la tercera alguien más por qué qué pasa cuando te pega tres veces o te pega uno pero sólo es sólo un mundo el de tres golpes son sólo un mundo eso lo que ya yo pensaba que eran tres golpes decir que era uno dos tres como normal por así por lo digamos que es normal o un o sea básicamente entonces tienes esos tres grupos diferentes este los tres hacen de manera diferente por así decirlo entonces qué pasa cuando el oponente no no te va a respetar cuál es la mejor opción de estos tres entonces sería el número dos es un golpe si si te masea con el con el golpe pues si te hagan si tú lo haces mí y el tema ya pues le haces counter hit y puedes confirmar a base de eso y el tercero pues aunque le hagas counter hit si no puedes confirmar a base de eso pues vale más y aún así te puede este castigar si ese move es un save este en estado si el 5 ahí es más rápido esto sería la 2 en mi opinión dice kaneki ninguno tiene la ventaja ambos tienen que buscar su turno cuando ganas el golpe tienes que mantener tu turno 3 y 1 le tardas más tiempo así que se pone a masear otra vez ahí pensé que no ok por ejemplo voy a ponértelo en ejemplo de este kai si digamos que haces knock down y tienes la opción de tirar truñito truñito normal que pega un golpe tienes una opción de tirar la patadita que se va por abajo que pega dos golpes o tienes la opción de pegar un golpe con barra si cuál es la mejor opción de estas tres o sea suponiendo que pudieras este este continuar las tres y las tres te dieran bueno supongo que puedas continuar las tres golpe con barra ok totalmente si tienes sabes que el otro va a masear lo totalmente el golpe el golpe este con barra es muy buena opción porque porque te pega un solo golpe entonces qué pasa cuando te pegan un golpe cuando te pegan tres tienes un marcador de damas este que básicamente mientras menos golpes este tengas antes de hacer tu combo lógicamente vas a vas a hacer más damas no que es este cómo se llamaba cuando el contador que tienes que depende del número de golpes te va haciendo menos daño por eso la más escala la más escala la más escala es la parte el dmx scaling es el del daño y el por eso es de cuánto puedes hacer el combo si no mal recuerdo que el rico el tiempo de recuperación si exacto que es básicamente si el esquelet que le da este si tienes tres golpes es mayor o sea básicamente empieza a ser menos daño entonces esta opción digamos es este la menos buena como te está machando si cosas que no está machando ok a lo mejor esto es esto esto sería muy arriesgado porque es arriesgado porque vamos a decir alguien te está machando normalmente son 50 50 sí porque porque sabes que te está machando pero no sabes si en ese momento te va a machear entonces qué pasó a lo mejor tú perdiste barra y no pasó nada o sea te pegaste un golpe y pues chido no entonces este la opción 2 nadie la consideró la opción 2 normalmente es muy buena este si sabes que no te está machando y si sabes que se está machando no porque no pierdes barra y puedes usar la barra este en un momento si sepas que ya va a pegar tomó pero bueno aquí voy yo sé que esto estaba muy básico pero aquí voy he visto jugadores que ok está tenemos el turno tenemos este el digamos hacemos knock down y que hacemos después de un knock down o sea tenemos por ejemplo estas son las tres opciones que tenemos que otra opción tenemos además de eso en nos dan o sea que otra opción digamos tenemos varias opciones que otra opción puedo hacer en el knock down cuando cuando tumbó a la persona pues déjame pongo 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 el ejemplo más básico más bien un ejemplo en guilt y esto es cuando con el robo cae si robo cae y se puede parar de dos maneras instantáneamente o esperar hasta hasta un tiempo después y levantarse si hacer tras tal que no sabes no sabes qué va a pasar cuando cuando lo tumbas entonces qué hacemos qué hacemos sí pues pues puedes meter bueno en mi caso sería este con con cada uno voy a poner un ejemplo con cada uno de que es este haría 5b y después haría otra vez 5b porque si es que no se paran voy a hacerles este cómo se llama cómo se llama esta pendejada les voy a hacer este un este por no ser tec les voy a hacer un ponish por no ser tec y los voy a llevar a la esquina con el 5b 5b y si separan pues este voy a hacer los mí entonces ahí ya curó las dos opciones ok entonces tumbo un personaje que no sé no 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 este se levanta rápido a veces entonces como madre es de las cosas no sé no sé qué quiere rayar pero yo no estoy viendo el stream y estoy y es de nada nada más dime qué quieres carnequilla entonces golpe con barra scaling trove lo overhead 7 no voy a ir no 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 voy no voy como qué opciones tienes en knockdown estoy más preguntando qué opciones tienes o sea no no conoce para qué opciones que vas a hacer cuando el otro esté en knockdown qué puedes hacer para que para cuando el otro esté en knockdown que puedes hacer para para pues si básicamente es eso que puede ser cuando nosotros en knockdown que cuesta las opciones pues este si no está haciendo este tec instantáneo puede hacerle ponios con un movimiento tuyo para hacerle que ya no que ya no hagan y que haga tec este normal así ya tienes una opción este menos de que preocuparte o también este por ejemplo pero eso solamente funciona en blast blue pues funciona en también en multi blot es puedes hacer este otg aunque sea invalid combo pero lo dejas en una situación este en que te favorece a ti y eso es lo que iba a es lo que te iba a decir este por ejemplo si yo hiciera knockdown con aoko yo lo que haría es poner un orp pero no un orp encima de ellos sino un orp alejado y a partir de eso este sí sí sé que no me van a mashear si sé que tienen miedo yo les voy a hacer un frame track y los voy a dirigir a ese orp entonces por ejemplo va a ser 5 5a 2a 5b 5 2b no y después voy a hacer un movimiento que es un save pero que le hace pushback entonces al momento de que hace eso este van a pensar de que es su turno y voy a reventar el orp y así voy a conseguir otra vez el turno si es que mashear puedo conseguir un combo y daño si es que mashear y si no mashear voy a seguir mi presión entonces este una poner una trampa si tienes un setup character en mi opinión sería la siguiente opción que pondría ahí ok básicamente hacer un otg seguir pegando y hacer frame trap después de ser el otg qué otra opción hay otra opción miti podría ser ok va a ser miti el problema del miti es que no sé cómo se levanta ok entonces sería y sinceramente y sinceramente los que dicen este es que yo yo tengo redacciones godly y sé que cuando se levanta eso te lleva así se puede hacer pero hacerlo un 100 por ciento del tiempo la verdad es muy difícil es muy yo lo tratado y este visto gente que lo trata y es muy difícil hacer los tiempos del tiempo entonces un miti no como no va por ahí creo yo como como hacía no sé creo que me dijiste que no no me dijiste me mostraste un vídeo del kusanagi cuando fue a melty y hacía un este delay este mashing o algo por el estilo creo que fue que es casi como un tipo shimmy o no 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 me acuerdo si fue un shimmy o un delay mashing pero que esperó es cuando el otro está en knockdown lo que normalmente hacía es de que se iba un poco para atrás y cuando ya veía que estaba a salvo la hacía el mash todo delay mashing es lo que normalmente hago en ciertas situaciones cuando pienso que va a ser de pe ah ok no estamos hablando dos cosas estoy hablando no estoy hablando de de pe estoy hablando de alguien que no sabes cómo se va a parar el shimmy no contaría como eso o para nada por qué harías un shimmy cuando está cuando está tumbado cuando está este no no sé por razón no sé yo 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 normalmente lo hago por precaución no sé por qué pero hago ese tipo de cosas como voy para atrás y dejo el cedo para tratar de pues que no me pase nada en hueco para tener un un save option pero creo que eso eso lo hago para acá agarrar a agarrar distancia no más bien así distancia moverte a donde esté safe ¿te les ocurre alguna otra opción? OTG este como se llama ese ya lo pusimos ya lo pusimos eso pues a mi ya no se me ocurre otra ¿qué tal correr? hacia enfrente y llevarlo a la pared ah sí cierto ese normalmente ya no lo hago porque me ruedan pero sí ese también pues funciona correr llevarlo de la esquina ok ¿qué tal? no sé ¿save jump? ¿podría ser ahí cuando está en ¿cómo se llama? ¿en knockdown? ¿puedes saltarle? puede ser safe jump pero el problema es de que no sé cómo se va a parar entonces le haces el safe jump y no se para y ok que ya no está safe ok entonces pues eso es todo lo que se me ocurre para ser honesto ¿alguien tiene otra idea de que puede hacer? setear misiles ok sí o sea si tienes la opción ok totalmente setear setear misiles claro de hecho es una muy buena opción si tienes este si tienes el setplay volviendo al el de atrás entonces este setear misiles o sea decir no desaperar ok cuando te pares pues te voy a tener más agarrado que nada ¿no? entonces este básicamente voy a tener más cosas encima de ti que nada es una buena opción ¿sería oki? ¿eso sería oki? ¿o no? no ¿por qué? es diferente porque un oki es solamente es como como la definición de ok tumbo pongo algo o hago algo y ya ¿sí? no es un tumbo y si no te vas a parar este yo voy a seguir poniendo cosas ok ya vi entonces 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 su madre si era oki o sea si es oki porque al final de cuentas se levanta eso significa este el otro se levanta entonces es oki ya sean específicos siempre procuro hacer oki save no hard not loud el video tiene algo que ver con el tema kaneki no creo pero bueno ok que otra opción hay y la otra opción que puedes hacer es este básicamente estar estar este tirando golpes al aire que es lo que ya hemos dicho pero no hacer no teje tirar golpes al aire para ya sea cargar barra ya sea para decirle ok cuando te pares este voy a estar masiando golpes quiero que te pares sabiendo que voy a hacer golpes eso normalmente lo hago con kaneki ahorita que me acuerdo si y funciona bastante bien la opción es bastante bien porque básicamente le estás diciendo te paras y te estoy haciendo un challenge de que a lo mejor mi golpe este va a estar todavía activo y me puedes castigar cuando en realidad no entonces hay varias opciones que pueden hacer y estas son unas pocas opciones que pueden hacer además de digamos un golpe en específico entonces que pasa que pasa que estaba viendo que estaba pasando es de que un ejemplo muy concreto es de que estaba viendo como jugaban dos personas y una persona tumbaba y hacía el mismo ok una y otra vez una y otra vez tiraba tiraba un golpe que solamente pegaba un golpe cuando en lugar de eso pudo haber hecho un golpe que pegaba varios golpes o pudo haber hecho este otra cosa un safe jump un no sé este hacerle hacerle los golpecitos que no pegan o hacerle para atrás para que el otro este no se desespere o correr y hacer este lo de lo de agarrar distancia nunca vi una cosa de eso entonces esto es esto es algo muy importante que tienen que tener como en cuenta primero este cuando cuando tumben no solamente hay una opción no solamente tienen que hacer algo cualquier cosa que puedan poner en pantalla además de que cualquier cosa que le pueden decir al otro de que ok te tumbé entonces va a pasar algo si y yo te voy a yo te voy a hacer creer que va a pasar algo diferente a lo de siempre una y otra vez si haces lo mismo una y otra vez lo más seguro es de que se acostumen tan rápido que nunca vas a ganar si y esto es diferente de nada más voy a hacer este voy a hacer un diferente ok siempre cada vez voy a hacer un ok diferente y ya con eso este voy a ganar no no es no es este no es lo más óptimo siempre y menos este en juegos bueno da igual sinceramente da igual el juego este más bien es como que véanlo así mientras más opciones pongan en el plato más dificultad va a tener el otro de saber qué va a pasar si entonces yo sé que algún move puede ser muy bueno y que digan no mames este 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 move siempre lo voy a usar y siempre voy a ganar con él no es no no deben de ir por ese ese camino o sea no es lo mejor qué pasa qué pasa en mi caso concreto qué pasa con por ejemplo con Bridget cuando los tumbo qué puedo hacer una puedo poner el yo-yo dos puedo hacer un OTG tres me puedo quedar viendo y solamente ver que se paren y una vez se paren les pego un golpe cuatro puedo esperar a que este pueda ser un DP por ejemplo normalmente no lo hago porque pues pues es como que muy riesgoso pero a veces contra gente que este machia DPs seguro pues es seguro al final de cuentas no no o sea cuando yo tumbo no cuando me tumbo si no este entonces lo otro es este hacer un hacer este un OTG tirar el yo-yo y pegar hasta que el yo-yo este haga algo no este entonces son para las opciones que tienes mientras más opciones tengas más este el otro más va a empezar a respetar temas va a empezar a no hacer lo que suele hacer si y pasando eso es donde la gente se empieza a desesperar porque no sabe que va a venir este luego se puede hacer un grab en wake up o sea puedes empezar a no respetar a otra persona de ciertas maneras pues y esto es en general lógicamente cuando la persona sabe que no la respetas empieza empieza a desesperarse un poquito entonces entonces mi punto es este mi punto es este teniendo tantas opciones no no se no nada más queden en una por eso es por eso juegos de este estilo como guilty gear blast blue este multi blood y así que tiene tantas opciones este tienen tienen este tipo de dificultad porque no solamente puedes hacer una cosa y puedes hacer esto puede ser como siete cosas en una opción y te vuelves loco está cabrón si exactamente entonces este el no saber el no saber qué va a pasar es este es bastante bastante interesante este un ejemplo creo que creo que todos estaban todos yo lo llamo bullshot todos los que estaban aquí la última vez creo que vieron el match que tuve contra el dante red que estaba haciendo el mismo okey una y otra vez y se lo comía con el growler y ya todos estaban como no mames wey porque sigues haciendo eso y yo estoy acostumbrado y lo seguía haciendo y me seguía castigando igual entonces ya cuando ya después lo corregí esa madre y ya digo no pues ya chingo a su madre sé que este wey me va a buscar lo más seguro el growler y le hago este hard knockdown en vez de lucky y después uno uno de cada tres veces le hago ese okey a ver si reacciona y si sigue y si reacciona digo no pues le voy a seguir haciendo hard knockdown porque si no pues me va a seguir con mi le voy a seguir dando balas y voy a morir este entonces esto es como de parte cuando tienes ventaja que pasa cuando no tienes ventaja pasa lo mismo básicamente si no eres predecible al momento de que te levantas es este es un poco es más desesperante para el otro si siempre si alguien siempre hace dp cuando se levanta que vas a hacer tú veiteárselo no queda de otra entonces que pasa cuando ves cuando te lo veitean más como como racio está aquí voy a poner el ejemplo de racio que pasa cuando racio juega conmigo y yo le hago dp en wake up racio se me queda viendo de una distancia yo estoy aquí estoy aquí y este racio se me queda viendo como de aquí otro cuerpo entonces espera a que termine el dp y me quiere pegar que pasa si no le hago dp gano yo te libero exactamente me libero básicamente entonces es una opción que no es tan buena sinceramente creo que es como que ok wey me estás veiteando el dp no te estás moviendo no me estás haciendo nada me estás diciendo visualmente que no te estás moviendo que estás estás en una distancia safe o sea ni siquiera me estás diciendo oye este voy a estar en una distancia donde me puedes pegar tu dp aunque no me lo vas a pegar o sea ni siquiera me estás dando el este el beneficio de la duda por así decirlo entonces este yo sé que funciona a veces a veces no funciona y este y hay gente que que usa usa personajes como voy a poner el ejemplo de 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 serpent que usa kagura que donde te pongas si se desesperan wake up pum te va a hacer dp si entonces por más que estés lejos y que no me vas a pegar wey lo hace todos nos dices no sé no sé no sé qué decirte entonces ok bro ajá entonces básicamente lo que quiero decir este tipo este tipo por cierto el ejemplo que puse del principio no eras tú Rackio este nada que ver nomás que quería darte a conocer esto que esto estás mal o sea no es algo que debas de hacer yo sé que que te espera Bridget pero es algo que no es no es este si yo te hiciera lo mismo si yo te hiciera lo mismo con Bridget contra 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 tu tu dp vieras que pues no o sea no no me funciona pues básicamente nunca harías dp porque porque y te podrás salir de mi presión bien fácil entonces muchas veces el decirle estoy aquí este me a lo mejor puedes pegar a lo mejor no estará en esa distancia como decirle este te voy a te voy a hacer un challenge es muy importante sí porque si se toma en cuenta pues lo que podría hacer en esas situaciones es tratar de bailar el dp y si piensas que va a abrir pues haces el backdash y ya ya la libras no funciona muy bien no yo lo digo al menos de que seas Tager o sea los backdashes en Gurtiger son variantes algunos tienen inmunidad algunos tienen mucha inmunidad otros apenas son como uno o dos frames son muy variantes entre personajes yo me agarré mucho esa cosa bueno ese hábito de Melty Blood porque todos los backdashes en Melty Blood son full inbull hasta cierto punto entonces pues puedes salirte de muchas mierdas con un backdash es muy pendejo pero sí sirve supongo backdash también puede entrar ¿no? bueno entonces este ¿qué es esto? nada más es que tengan en cuenta ese tipo de cosas esto es nada más cuando hacen knockdown ok entonces nada más este no creo o sea básicamente esto aplica no solamente el knockdown tuyo y del otro también aplica en en neutral ¿sí? en este si 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 están los dos en neutral vamos a poner otra vez el ejemplo aquí de las dos personas que están así si están los dos separados en neutral este todo este tipo de cosas este como moverte tirar un golpe no tirar un golpe tirar este un golpe un golpe débil un golpe por abajo todo esto influye mucha gente dice bueno dependiendo lógicamente dependiendo ¿no? si 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 estás jugando contra un personaje que tiene golpes de toda la pantalla ya sea Nine ya sea Bridget y este y le tiras golpes al aire desde acá donde te puede pegar es como que te estás te estás buscando un counter así entonces el chiste es de que te pongas en una distancia donde donde el otro no te pueda pegar ya sea en esta distancia porque estás jugando con alguien de mucho rango o en esta distancia porque estás jugando con alguien de rango corto el momento o sea mucha gente menosprecia esto menosprecia el cómo te estás moviendo el cómo saltas el cómo saltas qué salto das qué salto no das yo este vamos a vamos a poner a poner el ejemplo de este de por ejemplo déjame pongo oye esa guía ¿sabes si el video del FT10 que tuve yo este ya está en Twitch? digo en YouTube ¿cuál FT10? ¿cuál FT10? el que tuve contra Fenixo y este Fenixo este fuck sí los descargué pero creo que no los he subido ok si quieres te lo paso por Twitch porque aún siguen vivos y hasta 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 los esperamos te los pongo viernes de cocuna en banda y este y tiene cosas de love live el joven ahí que onda ok nada más que noten que noten algo que ¿yo lo agarraste? no 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 lo agarró todavía estoy buscándolo ¿cuál es? ¿el de Fenixo o el de Reno? ¿cuál quieres? ya lo agarré ahorita te lo mando estará en review ahí te los puse ok voy a tumbar un poquito el stream porque o bueno voy a cambiar si puedo cambiar el source sí 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 puedes cambiarlo desde aquí ok change windows supongo ups qué pendejo se me olvidó vaya que no va a pasar nada ¿qué? ah no se me olvidó borrar y dijo mi reacción pero no va a pasar nada ok ya pueden ver el stream supongo sí nunca nunca se paró supongo que pueden ver este sí sí lo puedo ver bueno yo lo puedo ver ok ocurrencias homie ha perdido en la cuestión del último golpe vamos a ver cinco segundos en el reloj ya no se le olvida a Fenixo va a perder el round de milagro con un segundo en el reloj como si esto fuera película hollywoodense homie terminamos con las opciones en la parte baja de la pantalla y muy inteligente que hubiera simple y sencillamente dice no hay amigas Fenixo te sacó al justice yo pensaba que eso era un pic muy tonto pero quién sabe no no este quiero que nada más esto está déjame ver si encuentro alguna opción alguna opción alguna opción de su casa pues ahí fue uno fue hard knockdown y este se hizo wake up normal no vas vas wake up pero tú pusiste ahí el Jojo mamá es que esa cosa se hizo la barra de tensión en 75% mínimo disponible cuidado con el trap le vamos a echar agotante hay burt tiene que bustear el burt le sale es momento de quemar toda la barra el dead angle respetando cuidado a mí se le acabó la barra completamente a los dos jugadores intentan perseguirse cuatro segundos el overhead estos momentos de último hit están espectaculares de parte de Kribera y Fenixo que nos están mostrando uno sino el mejor match de Guilty Gear que yo he visto en 2021 papá la verdad es que está totalmente prendido y estoy más que contento de estarlo compartiendo con ustedes que están aquí conmigo en el micrófono cuidado fíjate 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 ven que está haciendo que está haciendo fíjate que está haciendo Fenixo si no voy a ponerte de mi ejemplo pero que está haciendo que está haciendo él fíjate bien donde se pone si aquí aquí empieza el neutral aquí empieza este lógicamente ya nos separamos aquí empieza el neutral si entonces que está pasando aquí que quiero hacer yo este que debería de querer hacer él y que debería de hacer yo yo quería yo debería de querer solamente alejarme o que debería de querer yo entrar y él debería de querer como yo tengo más movimiento que él solamente debería de querer tratar de hacerme counter a las cosas entonces ¿qué está haciendo él? está poniendo a una distancia que agarra su espada y trata de counter mientras tú te muevas alrededor de todo el screen exactamente solamente está haciendo yo me esté moviendo y yo esté arriesgando otras personas hubieran caído en ese oso y él no ¿por qué? porque porque se movió de manera adecuada se movió en la manera en la que siempre quedaba lejos de mi rango ¿sí? entonces ¿qué fue lo que hizo? fue eso básicamente quedarse siempre fuera del rango cuando le convenía estaba buscando el counter en un muy buen spacing para que él no se arriesgara y tú te tuvieras que arriesgar y así te estaba buscando entonces ese tipo de con el puro movimiento básicamente me estaba diciendo a mí ¿sabes qué? él no se acercar tienes que arriesgarte tú ¿sí? entonces es lo que estaba pasando cuando él me quitaba matches era por eso porque yo me tenía que arriesgar cuando si juego contra otro otro Johnny no pasa eso yo puedo estar de lejos y puedo estar tirando cosas y el otro Johnny se me va a dejar ir ¿por qué? porque va a decir pues lógicamente Bridget tiene más rango entonces yo me tengo que acercar cuando ese no es el caso en el 100% del tiempo ¿no? porque hay algunos movimientos de Bridget que son muy lentos ¿no? o sí 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 entonces pues si se pone en un espacio este bueno tú te tienes que arriesgar a buscar esos movimientos o tratar de acercarte a él para buscar movimientos más rápidos y él te puede hacer counter es así así es el macho exactamente entonces y como dije no solamente es ok tiro un golpe no tiro un golpe porque a veces me tiraba golpes de lejos sí este Fenicio es una persona tan inteligente que a veces él sabe que hay golpes de Bridget que tienen hurtbox entonces él sabe que con un 6P me va a poder hacer counter a eso y muchas veces me está buscando el counter a eso entonces yo también tengo que decir oye esta opción no solamente va a ser neutral va a ser que tengo que cuidar mis golpes entonces todo lo que pongas todo lo que pongas en este todo lo que lo que esté pasando en pantalla son mientras más cosas hagas o más cosas hagas a tu favor vas a meter más presión en la otra persona que no solamente este no solamente es una u otra o sea no solamente es ok me moví me moví bien y ya ahora si pude entrar no pude entrar o este sabes que hice un combo y no mames el combo requiere un chingo de ejecución y pues por eso soy bien vergas no 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 eso no o sea al final de cuentas si nunca puedes obtener este primer golpe nunca vas a poder ganar por más que tengas buena ejecución por más que digas es que es que yo bajo 100% de tu barra este de un golpe de un combo si nunca puedes obtener el golpe pues no este nunca este vas a poder pues ganar no o sea entonces tiene que ponerse en marcha con esto no este este que está que está pasando y que tienen que que tienen que hacer no de esto esa madre que dices le pasa a muchos cargura players se encuentran en la ejecución que se mueren por porque no pueden atinar al golpe exactamente y este y muchas veces dicen voy a arriesgarlo todo o nada para entrar por ejemplo que hubiera pasado que hubiera pasado si Fenixo solamente con la con la con la pierna esta que tiene este 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 Johnny que se tira así con con el 6k o sea no nunca hubiera ganado un golpe porque si te vuelves muy predecible de que voy a entrar de la misma manera una y otra y otra vez nunca vas a ganar entonces muchas veces este tipo de detalles son muy importantes mira por ejemplo esta patada es lo que te digo si siempre le hiciera sería muy predecible y nunca entraría porque lo que diría ok no mames no o sea con el mismo movimiento una y otra vez no entonces disculpa porque me gusta jugar mucho convenios por eso porque él tiene tan buen neutral que me obliga a mí como zoner a entrar y ahí yo arriesgarme hasta otra madre me recuerda mucho el matchup de Kagura contra Naive no sé por qué llega el punto de Kagura contra Naive porque tú te tienes que explicar a Kagura cuando cuando te obligas y el Kagura solo se tiene que quedar calmadito y esperando ahorita me recuerdo eso exactamente ahorita me recuerdo eso exacto no sé si recuerdan pero también este esto se los dije creo que fue solamente a Benji y a Oton pero para mejorar defensa tienen que normalmente este no pueden no pueden defenderse de todo eso es un hecho entonces tienen que poner como prioridades si un stack de prioridades cuál fue la prioridad de Fenix al momento de defenderse si este fue es tratar de que el overhead no le pegara qué pasa si le quitas un overhead a un personaje se le quita el 50% de su mixup normalmente si por qué porque si no puedo pegar overhead es como puedo abrir el otro con golpes por abajo y qué pasa si le quitas o con grabs qué pasa si le quitas los grabs y le quitas el overhead entonces solamente puede pegar golpes por abajo entonces teniendo en cuenta esos dos cosas te quita cosas lógicamente existen más opciones existe que puedes saltar puedes hacer otras cosas pero con solamente quitar un move que viste que se repite mucho y este ponerte bien al tiro con eso quitas muchas opciones del otro y le quitas bastante juego y el otro se puede desesperar si le quitas este tipo de cosas más bien ese consejo tú no me lo diste pero me lo dio el Nino porque ves que estaba que me dijiste no aprende un rush para aprender a entrar y yo dije dale voy a aprender la papa entonces le dije al Nino oye güey enséñame tú cómo es tu manera de hacer rush y voy a tratar de basarme alrededor de muchas maneras para entender cómo rushar y me dice Nino estructura tu presión estructura tus tus movimientos cuáles son tus prioridades entonces me dice por ejemplo cuando estás jugando contra una ¿cómo se llama? metera lo que va a querer ser una metera es el tal entonces busca ese salto y después busca las mariposas cuando las trata de setear y castígalas esas son tus dos prioridades como charlota con charlota me dijo así un ejemplo y tu tercera prioridad es entrar esa va a ser tu tercera prioridad y en esas tres cosas te tienes que concentrar en todo el match para lograr este rush como yo o algo así me dijo Nino y al final vi que pues no podía rushar y entonces dije voy a utilizar ese consejo que me dio el Nino pero para mejorar mi counter con Kagura entonces ahora veo ese tipo de cosas por ejemplo si juego contra una Mei digo estoy esperando el poco Guts para hacerle IVV se vaya lejos y se trata de repetirlo 5C o algo por el estilo y así lo empezaba a hacer es muy buen consejo de hecho es muy buen consejo este el solamente el solamente tratar de restructurar este como que no siempre tu prioridad va a ser por ejemplo con un rushdown no siempre tu prioridad va a ser entrar a veces tu prioridad es hacer counter al otro que es lo que está pasando ahorita con Fenixo Fenixo el personaje en sí no es totalmente rushdown pero en este caso tiene que actuar como rushdown y sin embargo no lo hizo no lo hizo entonces este obligó al zoner a hacer rushdown ¿por qué? porque el zoner normalmente un zoner no tiene tanto daño al menos de que seas este ramletal en strife este normalmente no tienes tanto daño como para decir ok tiro un combo y ya le bajé el 50 60% de daño y ya ya me pude ir para atrás este entonces este no no va por ahí en este caso con Fenixo porque no tiene ese daño como para decir entonces si Johnny te pega un combo él sí te puede bajar tanto y te puede ir para atrás entonces una vez pongas eso en la mesa de que sabes que yo entro una vez te voy a bajar tanto y tú tienes que entrar entonces cambia la meta de los dos tienes que cambiar el huevo que hacen los dos todavía tienes agarra homie tiene lo necesario si está bajo dos juegos pero no es una ventaja tan significativa y podríamos llevarnos ese juego número 18 19 que estamos esperando parece que lo vamos a ver cuidado ahí con las monedas soltando totalmente el dinero ahí el buen Johnny el buen Fenixo por cierto dato interesante este no sé por qué en el stream este contaron mal los matches cuando cuando íbamos 4-4 según el stream en realidad íbamos 4-1 favor yo algo así o 4-4 4-2 o algo así no sé acá en serio hasta Fenixo me dijo cuando íbamos ya este de hecho aquí 8-6 me dijo oye este pero ya habías ganado porque seguimos jugando y yo no sé yo vi el stream mi vida así es así es mira él se estaba fijando en ver las cosas y lo hacía así entonces básicamente el Loki es así es eso tengan más en cuenta eso y y y usen sus tools adecuadamente vean sus tools no solamente tienen una manera de hacer las cosas véanlas esto si tienen si tienen un mob que hace varios golpes vean cómo usarlos si tienen cuándo usarlos si tienen uno que no tira tantos golpes vean cuándo usarlo y vean cuál cuál es este cuál ese golpe que te va a dejar hacer knockdown y cuál no y etcétera entonces tengan muy en cuenta esto que vimos del OneNote de cómo de cómo de cómo puede ser tantas cosas al momento de tumbar a los otros no solamente hagas una cosa eso te va al final de cuentas eso te va a afectar bastante ¿no? yo creo que yo creo que te puede ayudar mucho para este tipo de cosas un set play ¿no? un set play character ¿no? porque tienes tantas opciones que tienes que aprender a hacerlas ¿no? no necesariamente este ¿por qué? porque puedes jugar set play y usar un solo move por ejemplo puedes usar este digamos un ejemplo en concreto puedes usar testament este puedes usar testament y decir ok ¿qué voy a hacer? voy a tumbar voy a poner telarañas ¿sí? entonces pones telarañas o voy a tumbar y voy a poner un perrito no más entonces este o vamos a poner otro ejemplo vamos a poner venom voy a tumbar voy a tirar un movimiento una bolita una bolita o voy a tumbar y voy a hacer una bola cargada ¿sí? o voy a tumbar y voy a hacer un agarre ¿sí? entonces si siempre haces si siempre haces por ejemplo un agarre o siempre haces una bolita cargada o siempre haces un golpe o siempre haces una bolita normal este o sea se pierde se pierde o sea puedes hacer set play pero ¿y qué? o sea ¿qué tiene que ser set play si estás haciendo lo mismo una y otra y otra vez ¿no? entonces como que te puedo decir que no es la opción o sea no porque sea set play quiere decir que te va a obligar a hacer varias cosas ¿no? muchas veces un mob está tan roto que si lo repites si lo repites si lo repites va a funcionar como el ground viper de sol si el ground viper está muy pendejo ¿sí? entonces y también este el 2.14k que se va para atrás y pega el patadón muchos 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 personajes muchos sol ganan con eso solamente con esos dos moobs pero el pie se a castigar y dicen no mames pinche juego culero ¿por qué me castigan el moob repetido una y otra vez? o sea y no y no y no me refiero a solamente este a Xencore en XRDA hay personas que lo hacen igual este que juegan igual y este entonces este básicamente no tiene nada que ver el mono no tiene que ver tienes que ver tú qué haces no tienes que ver qué pones en la cabeza del otro para que mientras más cosas pongas en pantalla más se vas a esperar y más pendejadas va a ser ¿no? entonces aunque digan no cuenta a lo mejor y el otro no se da cuenta de ciertos detalles si se dan cuenta si se dan cuenta este de algunas cosas como el pulpo el pulpo lo que todos dicen no no son esto de por qué lo haces ¿no? pero es una mecánica del juego es una mecánica del juego sí o sea mientras más mecánicas usas es mejor pero otro ejemplo que yo hago por ejemplo con Nine es de que este tumbo y te puedo tirar un overhead a veces me agacho solamente me agacho y me paro y tiro un overhead ¿no? el solo hecho de agacharte y sin tirar un golpe y después pararte mientras el otro está mientras el otro está abajo mientras el otro está tumbado va a pensar ah pues se agachó me va a tirar un golpe por abajo y me levanto y boom overhead entonces ¿qué pasó? entonces todo eso este entra entra ¿no? en este en juego al final de cuentas a menos que a menos que tus nombres sea order soul que su golpe fuerte agachado un overhead es una mamada eso así le ganó el C4 al Damián ¿no? a puro a puro golpe agachado del order soul y el Damián no sabía ni qué pedo a cosa a Sachin fue que le ganó así le ganó su bike en a puro a puro overhead yo pensaba que fue al al viento yo pensaba que fue al Fabián pero no ok este ¿tienen alguna duda de esto? creo que fue un tema que se los he repetido como que varias veces y creo que cuesta un poco de de procesarlo un poco porque este se me hace que es un poco un poco complejo aunque parezca que no al momento que estás jugando creo que es un poco complejo porque normalmente no piensas tan allá para decir es que está funcionando y ya o sea ya lo voy a lo voy a este lo voy a seguir haciendo porque está funcionando o sea normalmente este tienes que meter un poquito más de jugo ¿no? a a tu bebida por así decirlo entonces este no sé no sé si hay alguna duda sino para ir a review de IGM creo que era el único que puso video este no yo también pero pues no te comparto pantalla ¿what? ok entonces bueno entonces este termino termino ahí este si pues el que siquiera queda puede quedar bienvenido y el que no pues pues no 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 pa